Esta rolita se la dedico al pinche psiquiátrico Una noche que se habla con el diablo Y él me dijo que no jueguen con él Por matices yo no puedo avisarlo Por matices yo no puedo con él Una noche que se habla con el diablo Y él me dijo que no jueguen con él Por matices yo no puedo fumar Resistente no puedo con él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!